Pidieron la figura de Titan Speaker Man, así que comencemos. Mientras díganme cuántos personajes son, porque me han comentado varios como de TV Man, este y creo que también otro de Skiddy Toilet. También quiero saber cuántos electrodomésticos son Mans, me refiero a licuadora Man, lavadora Man. Ok, ya ando de payasito. Así que continuemos con la figura. La verdad es que es la primera vez que veo este personaje, si me hace falta algo, porfa díganme. Hermano, la figura tiene muchas cabezas, ojos, bocas, no sé qué sea. Bueno chicos, miren, así quedó la figura, díganme si les gustó y a quién más hacemos.